Se va a dar un malo, se va a dar un malo, se va a dar un malo y salvo esencial. Se va a dar un malo, se va a dar un malo. Se va a dar un malo, se va a dar un malo. Se va a dar un malo, se va a dar un malo. Se va a dar un malo, se va a dar un malo. Se va a dar un malo, se va a dar un malo. Se va a dar un malo, se va a dar un malo. 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 ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva San José! ¡Viva! ¡Viva San José! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva mi Cristo! ¡Viva mi Rey! ¡Que entero quiera triunfante a su Rey! ¡Que entero quiera triunfante a su Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! Amigos muy buenos días tengan todos ustedes como pudieron comentar en estos momentos no estamos en vivo y ya va a iniciar la misa. ¡Viva el Padre! ¡Viva San José! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y para eso Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los 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 Últimos Días Señor de piedad, Dios que es un Padre rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna, y porque estamos de fiesta, alabamos a Dios nuestro Padre, cantando y en gloria. Señor de piedad, Dios que es un Padre rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna, y porque estamos de fiesta, alabamos a Dios nuestro Padre rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna, y porque estamos de fiesta, alabamos a Dios nuestro Padre rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna, y porque estamos de fiesta, alabamos a Dios nuestro Padre rico en misericordia, que estamos de fiesta, alabamos a Dios nuestro Padre rico en misericordia, que estamos de fiesta, alabamos a Dios nuestro Padre rico en misericordia, que estamos de fiesta, alabamos a Dios nuestro Padre rico en misericordia, que estamos de fiesta, alabamos a Dios nuestro Pad Gracias por mi vencero No me insupiscieron No me insupiscieron No me insupiscieron Tu eres el poder Venir a ser un pecado Venir a ser un pecado Venir a ser un pecado Que es tu ánimo Jesús es nuestra oración Venir a ser un pecado Venir a ser un pecado Venir a ser un pecado Tu solo eres santo, tu solo eres altísimo, tu poderes y tu santo en la gloria de los padres. Oremos, Padre de Misericordia, que has puesto a este pueblo tuyo bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, Señor, ayúdanos por su intercesión a profundizar en nuestra fe y a buscar el progreso de nuestra patria por caminos de justicia y de paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, que nos ama por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra del Señor. Primera lectura, yo soy la madre del amor, vengan a mí los que me aman. Yo soy David, fragante esposas, y mis flores son producto de gloria y de riqueza. Yo soy la madre del amor, del temor, del conocimiento y de la santa esperanza. En mí está la gracia del camino y de la verdad, toda esperanza de vida y de riqueza. Vengan a mí ustedes los que me aman y alimentense de mis frutos, porque mis palabras son más dulces que la miel y mi heredad mejor que los panales. Los que me coman seguirán teniendo hambre de mí, los que me beban seguirán teniendo sed de mí. Los que me escuchan no tendrán ni que alcanzarse, ni los que se dejan guiar por mí no pecarán. Los que me honran tendrán una vida eterna. Palabra de Dios. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Ten piedad en nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozcamos la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Las naciones concubios te canten, porque juzgas al mundo con justicia, con dignidad conjuzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que los pueblos se aclaben todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Le dio la carta del apóstol San Pablo a los ganas. Hermanos, al llegar la calentud de los tiempos, envió Dios a su hijo, nacido de un ángel, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Puesto que ya ustedes, hijos, Dios envió a sus corazones en el espíritu de su hijo, que plana, abajo, es decir, padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo, y siendo hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. ¡Claramos, Señor! Aleluya, 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 aleluya. Mi alma glorificada al Señor, y un estilo que se llena de juicio, es Dios mi salvador. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor está con ustedes. Soy el Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas. Soy el Señor. En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y en la casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saludó en su seno. Entonces Isabel quedó vieja del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vida. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis niños, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has querido, porque se cumplirá cuando te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Siente. Hasta ahí lo pisa. Perdóname a usted, pero es que la primera vez está ahí. Bueno. ¿Cómo está? Bien. ¿Bien qué? Bien. Bien saludados, padre. A ver, aunque no les salga la voz, pero vamos a cantar una esclava de niño para lograr. Ese es el segundo que dice a su llegada y en la alegría. ¿Sí se lo sabe? Sí. El que no se lo sepa, no se lo sepa. A ver, vamos a cantar. Su llegada lleno de alegría. Su llegada lleno de alegría. De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía, todo el anáhuac. Hace unos días cerramos la soledad de la Inmaculada Concepción. El relato nos dice que Dios maldice a la serpiente, porque por la serpiente entró el pecado. Maldita serás cuando se maldice mal de sí, significa el desea incluso el mal. Pero cuando se bendice, se desea el bien. El mal es falta de fecundidad. El mal es incluso un ser fermento de mal. Un pájimo de la cantarrueta. Y el bien, el bien decir, es desear ser bendición. Dios maldice la serpiente y Dios bendice, desde ese momento, a alguien que pisará la cabeza de la serpiente. Y entonces, quien es maldecido, hay esterilidad. Dios maldice, no podrá hacer el bien. Y quien es bendecido, una anciana que está encinta, y entonces se recibiera con palabras de bendición dichosa tú, porque has creído. Ah, qué hermoso. Y entonces, encontramos que María, en su casa, recibe la visita del ángel. Alégrate, llena de gracia. Ah, qué hermoso escuchar esa frase, llena de gracia. ¿Qué quiere decir? Que está llena de él. Llena de Dios. Y luego, porque está llena de gracia, se va a servir a su prima, y luego la prima le dice, bendita tú, que has creído. Signo de bendición. Pero también, María, sale de su casa, para ir a la casa de su prima. Y en 1531, sale de su casa, para encontrarse con quién? Con tanquilo. María, es signo de maldición o bendición? Bendición. ¿Y por qué es signo de bendición? Porque está llena, llena de gracia, llena de Dios. Bueno, pues hoy celebramos a María. María, y en el calvario, cuando Jesús moría, le dice a Juan, ahí está tu madre. Mujer, ahí está tu hijo. Bueno, pues nosotros, ¿de qué somos? ¿De qué somos portadores? ¿De bendición o maldición? No, no, yo estoy seguro que me van a decir, ¿de bendición? Para abandallar al padre. La respuesta, la encontramos en nuestra vida ordinaria. En las pequeñas cosas, nosotros decimos si somos bendición o maldición. Ah, ¿por qué? Porque con mi vida estoy llamado a salir de mi casa, de mi comunidad, para ir a bendecir a los demás, especialmente a los más pequeños. Y no estoy hablando de esta altura, porque entonces yo seré el último, ¿verdad? Estoy hablando de aquellos que nos necesitan, los pobres, los enfermos, los necesitados, los ancianos, los que se encuentran solos. Ahí estamos diciendo, diciendo si somos maldición o bendición. Porque entonces estamos en una sociedad que muchas veces nos dice, bendito el que se encuentra aislado. Bendito aquel que piensa solamente en sí, pues no, está siendo estéril. Bendito aquel que hace injusticias con los demás, pues no, él es estéril porque no está haciendo bendición. Bendito aquel que hace injustiño, bueno, hoy al celebrar a una mujer tan singular, a ver, levante la mano el que es cuadalupano. Deja que todo, no, a ver, no hay nada más levantando la mano, son nuestras obras, son nuestras obras las que dicen si somos hijos de María o hijos de la maldición. sí, sí, sí es sentir los símbolos de María pero en la vida práctica en nuestra vida de cada momento ayudarnos con los malos si son malos malos ya hemos estado menos si son malos malos entonces tenemos tarea ay yo tengo ganas de hacer el mal ay yo quiero hacer una misión no, 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 soy hijo de la Virgen María ay entonces va a ser bien perdona, anima ayuda, sé bendición a los demás qué bonito celebrar el índice de Guadalupe ¿sí o no? pero en nuestra vida ordinaria ahí está el reto ahí está el reto por ponernos un ejemplo hay quien rey colgaba en el cuello la imagen de la Virgen de Guadalupe se organiza y colgaba la imagen de la Santa Puebla ¿sí está bien en eso? ¿sí conviven? ¿sí son iguales? ¿sí son iguales? ¿sí? no podemos ser maldición ni bendición a la vez vamos pidiendo respuesta a la Virgen María que nos ayude a ser más sensible fíjense como María recibe a visitar el ángel en su vida ordinaria María va a ser ordinaria va a ayudar a una embarazada anciana en su vida ordinaria en la Virgen María podemos nosotros ser bendición ¡Gracias por ver el video! 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 Padre Amoroso que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que hemos recibido en este sacramento nos ayuden por intercesión de Santa María de Guadalupe a reconocernos y amarnos todos como verdaderos hermanos por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor Amén Felicidades por su fiesta y felicidades por madrugar Quiero dar las gracias a quien nos ha hecho el favor de aquí cerrar y enviar nuestro tiempo Muchas acciones pasan inadvertidas y yo creo que es justo que reconozcamos el esfuerzo y también está la acción inadvertida y muchas veces pues poco entendida como un servicio los monarquinos los monarquinos son ángeles del altar si son ángeles del altar y hay una acción de niños que les invita a servir no todos los niños que no van a servir porque tienen pánico escénico porque se dice pues dicen que en la parroquia hay como 15 monarquinos que bueno hay que seguir centrar a niños el amor hay que seguir centrar a niños la gratitud es un servicio y comienzan a servir a la iglesia desde chiquitos es decir desde chiquitos comienzan a ser bendición hay gente que viene a ser maldición no ellos desde chiquitos comienzan a ser bendición muchas gracias a ver le doy un fuerte aplauso y luego muchas vocaciones de ser locales han salido de ser monarquinos hay que animarnos hay que incluir por ellos bueno pues felicidades esto bueno dentro de todas las mis mis por quiero hacer un grupo de whatsapp en el que a todos los que gusten les llegue el evangelio diario el señor los bendiga y los guarde les muestre su rostro de misericordia y amor y les conceda la paz el señor los bendiga el que es padre hijo y espíritu santo amén a la mujer más hermosa del mundo a la festejar vamos a regalarle una rosa le decimos todos dios dios de santo maría y en ángeles de gracia el señor es contigo bendita el espíritu de todas las mujeres y bendito el fruto de tu bien de jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra mente amén amén amén